Soy Horacio Agulla, soy fotógrafo, los invito a participar de la Noche de las Artes, acá en el Boulevard Sáenz Peña, 7, 8 y 9 de noviembre, y nos vamos a divertir mucho, el año pasado estuvo fantástico, este año lo vamos a superar. Así que, nada, los convocamos a ver buen arte, a escuchar buena música, a comer rico y a pasar un muy buen rato entre amigos. Estamos rodeados de todo lo que es el boulevard, el boulevard Sáenz Peña, Tigre, todo lo que significa esta movida increíble que hace la Tana de Joaquín, arte y belleza.